Es que me gustó más toco que lo agarro, me estorba menos. Tiene un hueco la mesa. Son tontos. Está el pueblo sola. Pues nada, bacalaos, ahí os quedáis. Que no me haya el cuarto. Good bye. Oh no. Igual no me voy. Ay, que es la pantalla que tiene ahí. Me mato. Que no puedo ir sin comerte. Si no te vas, me quedo. ¿Eso es bueno o malo? Me peguen. me voy. Es bueno que me entreten. Olís, caracolís. Ay, me está entrando calor. Hola, Jonathan. Jonathan, no te metas palando. Que no sabe nada. Ay, lo mocos. Jesús. No, un pelagrón. ¿Cómo estás? Bien alejo. ¿Tú qué tal? De Cantabria, España. Me siento la cadera. Ay, 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 ay. Vamos a mover la globa. Me ha costado. Haces bien. No puedo. Estoy diciendo el cojín. ¿Qué ves? Como las penas y pongo. Me parto. Dos. Qué descanso. Sin amarillo. Ay, no. ¿Cómo era? Ponchita. ¿Cómo era? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.